Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo un interesante vídeo así es el verdadero poder de Inosuke después de haber traído otros vídeos similares a este muchos muchos me estuvieron pidiendo que hablara de Inosuke y honestamente Inosuke es mi personaje favorito de Kimetsu no Yaiba y yo también tenía muchísimas ganas de hablar del rey de la montaña Inosuke pero bueno como siempre antes de comenzar recuerden que si quieren ropa de Kimetsu no Yaiba con grandes diseños y a un gran precio con descuentos vayan a la descripción o al comentario fijado que ahí podrán comprarlo pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y en qué consiste este vídeo como normalmente se maneja en el canal primero comenzaremos hablando de características esenciales de Inosuke abordaremos algo de su historia para después analizar sus habilidades y alientos sobre todo que es muy característico en este personaje y finalmente teorizaremos un poco sobre lo que podría ser este gran personaje en el enfrentamiento final contra musan pero ahora sí comencemos Inosuke es un cazador de demonios originario de las montañas es de ahí que recibe el nombre o él mismo se pone el nombre del rey de la montaña siendo uno de los cinco que pasaron la última prueba para convertirse en cazador donde fue el más rápido en subir y bajar la montaña en la que se realizó dicha prueba de hecho una de hecho un dato curioso es que Inosuke no aparece en esta primera prueba pero si es uno de los que pasan ya que cuando kakai obuyashiki recibe la notificación por parte del cuervo él anuncia que hubo cinco cazadores de demonios que pasaron esta prueba cuando nosotros sólo pudimos observar a cuatro siendo Inosuke el quinto cazador que calificó de hecho como siempre comento una de las características de estos cinco personajes que pasaron el examen es que cada uno potencia uno de los cinco sentidos ya más adelante hablaremos que Inosuke tiene potenciado el sentido del tag a diferencia de los otros cazadores él se convirtió en uno para poner a pruebas fuerza contra otras criaturas siendo esta su única afición además de que fue criado por un jabalí en las montañas por lo que no sabe leer o escribir lo único que conoce con total plenitud es su nombre el cual fue escrito en sus pantalones por su madre antes de abandonarlo entre comillas Inosuke es excesivamente violento e iracundo muchas veces no es consciente de las personas que lo rodean llegando incluso a estar encima de alguien sin importarle es impaciente al tratar con las personas además de mal entender las acciones de los demás lo que lo lleva a siempre querer pelea es tan agresivo que le gusta provocar a las personas para que peleen contra él sobre todo si esta persona ya lo ha vencido para así demostrar que él es muy fuerte no soporta que alguien sea mejor que él aún en lo más insignificante si él no puede hacerlo no dejará de intentarlo hasta que supere a todos lo que más le molesta es tener que pensar en una pelea por esta misma actitud de no querer ser superado es muy presumido le gusta alardear de sus habilidades lo que lo lleva a ser impulsivo la mayoría del tiempo pero a pesar de dejarse llevar sabe cuando se encontrará con alguien muy poderoso por lo que procura no meterse con él debido a que creció en las montañas no entiende muchas expresiones coloquiales además de tampoco conocer ciertos objetos tal es el caso del tren al que confunde con un espíritu guardián de la tierra y con el que quiere tener duelos de resistencia o velocidad de hecho un aspecto bastante relevante la relación entre inosuke y los trenes es que recientemente una noticia que fue muy sonada es que el mismo inosuke llegó a convertirse en un símbolo de las protestas por todo lo ocurrido en chile por lo que se comenta todo empezó por el alza de los boletos en los precios del metro y esta es una de las razones por las cuales inosuke fue un emblema en este tipo de protestas además de su característica de rebelión y de nunca rendirse ante nada y luchar por lo que él quiere fue una noticia bastante relevante y sorpresiva para todo el fandom de kimetsu no yaiba sólo es un dato curioso que ocurrió hace poco respecto a la apariencia de inosuke que es otra de sus grandes características es que es una persona musculosa pero uno de sus más grandes secretos es su rostro ya que es muy diferente a lo que uno esperaría en vez de ser salvaje tiene unos rasgos faciales muy finos sus ojos son color verde y su rostro se ve muy limpio y aseado su cabello es corto de color negro y azul rey en las puntas por esta razón siempre carga con la máscara él detesta su rostro porque lo hace ver débil y un poco afeminado aunque debemos reconocer que inosuke es bellísimo sus espadas son color gris índigo con vendas en el mango y en las hallas de éstas él mismo les da esa forma de cierra sus espadas con la primer piedra que vea lo que molesta demasiado a los forjadores de las espadas ahora hablaremos de la historia de inosuke cuando era un recién nacido su mamá de nombre kotoja abandona a su marido por los constantes maltratos que recibía de éste así como de su suegra al no tener ningún familiar recibió refugio de una secta conocida como el culto al paraíso eterno donde su líder douma la recibe con los brazos abiertos y cura sus heridas las cuales cabe destacar que eran muy graves sin embargo resulta que douma es uno de los demonios más fuertes que existen para ser más exactos la luna superior número 2 que usaba la secta para alimentarse de humanos aunque él no quería comérsela ya que le gustaba su compañía así como los cantos que hacía todo iba bien para inosuke y su mamá hasta que ella se entera de la verdadera naturaleza de douma así que después de insultarlo huye del templo con su bebé en brazos no obstante debido al impacto que tuvo se perdió en el bosque llegando un acantilado con un río en el fondo al verse en esta situación decide arrojar a su hijo al río ya que sabía que era la mejor opción para que él tuviera una oportunidad de vivir aunque después de hacerlo douma la devora completamente como por acto de milagro inosuke sobrevive a la caída y ahogarse aunque después de eso no se sabe cómo fue hallado por jabalís o cuál fue la razón de que éstos lo criaran aunque lo más probable es que la madre jabalí haya perdido uno de sus hijos por lo que decide adoptarlo y no su que empezó a crecer de forma salvaje conservando el pañal que le había dejado su madre con su nombre inscrito en él cuando pasaron varios años se encontró con un anciano el cual empezó a dar de comer porque le había llamado la atención sin embargo su nieto un joven llamado takahuro que trabaja muy duro para cuidar de su abuelo porque su memoria empezaba a fallar al ver a inosuke pensaba que se trataba de un animal salvaje por lo que lo corría mientras regañaba a su abuelo a pesar de las advertencias de su nieto el viejo siguió aceptando las visitas de inosuke a quien le daba de comer le leía varios poemas importantes de cultura japonesa y le enseñaba a hablar incluso él fue la primera persona que le llamó por su nombre diciéndole que cuidaría muy bien de él pero cada vez que pasaban tiempo juntos llegaba el nieto gritando a inosuke para que se fuera y regañaba a su abuelo por querer enseñarle a hablar a un jabalí un día cuando volvió a pasar esa situación inosuke se desesperó por la actitud de takaharu por lo que lo golpea y le dice que cierre su boca siendo estas sus primeras palabras al momento takaharu se asustó porque pensaba que se trataba de un monstruo que podía hablar pero luego se dio cuenta que era un humano gracias a esto se convirtió en alguien muy hábil con las palabras después de varios años mientras probaba su fuerza contra cualquier persona que se encontrar en la montaña escuchó sobre la existencia de los demonios y de la selección para cazadores de la boca de algunos cazadores de demonios que tuvieron el infortunio de encontrarse con él aunque no dependió de ningún cultivador fue aceptado para la prueba que duró una semana en un lugar repleto de demonios en la mañana del último día él fue el primero en aprobar la prueba pero por su impaciencia o porque ya tenía sus espadas se retira de inmediato para luchar contra los demonios y esa es la razón por la cual no lo pudimos ver junto a tanjiro ahora hablaremos de las relaciones que inosuke ha formado con diferentes personajes primero hablaremos de su relación con gonpachiro kamaboko ya que fue el primer cazador que lo venció aunque inosuke lo busca provocar de diversas formas como envistiéndolo o comiéndose su comida pero esto no le importa tanjiro ya le voy a decir por su nombre y es que es con inosuke con quien se porta más amable aunque él lo mal entiende siempre empezaron muy mal porque él intentó asesinar a nezuko y nadie toca a nezuko y es de hecho eso es uno de los motivos por los cuales en nitsume cae bien porque protegió a nezuko en ese momento pero al final ya no le importó que ella fuera un demonio en su lugar siempre busca superar a tanjiro en todo lo que hace siempre se molesta cuando a tanjiro le ocurre algo antes que a él pero aún así le tiene un poco de aprecio ahora hablaremos de una característica que a mí me encanta de inosuke que es su estilo de aliento el aliento de la bestia ya que a diferencia de los demás cazadores él no tuvo ningún cultivador o la persona que se encarga de los futuros cazadores los cuales dependiendo de sus características les enseñan algún tipo de estilo puede ser el estilo de agua flama serpiente etcétera pero en este caso ningún cultivador le transmite su conocimiento esto nos demuestra que ya era así de fuerte mucho antes de convertirse en un cazador incluso creó un estilo propio de la espada que es el aliento de la bestia como mencioné este estilo es puramente ofensivo la mayoría de sus formas son ataques rápidos y feroces con la excepción de la séptima forma la percepción espacial cuando hace uso de esta forma aumenta su concentración para poder percibir cada minúscula vibración del aire a su alrededor no necesita tocar directamente a su objetivo para encontrar su ubicación y tampoco importa la distancia una vez que haya su objetivo la percepción le permite seguirlo hasta donde esté o ver dónde se esconde para entonces realizar un ataque otra forma en la que combina su flexibilidad y su aliento es dislocando sus brazos para que su ataque tenga más alcance ya que a él no le duele y hacer esto es perfecto para ataques sorpresa otra característica resaltante de inosuke es su enorme fuerza física y su increíble resistencia ya que de aquí es donde viene como había explicado antes que se le llame el dios inosuke ya que en un punto de la historia está a punto de morir y no se explica muy bien cómo es que sobrevivió la única forma de explicarlo es un enorme resistencia pero inosuke a esto dice que él básicamente es inmortal y ahí nació la leyenda de el rey de la montaña el dios inosuke y el futuro pilar de la bestia pero hablando en términos más concretos de los tres protagonistas como muchos mencionaban actualmente inosuke es el más débil de los tres por lo cual es muy necesario que inosuke desarrolle un nuevo poder para lograr equipararse a sus compañeros ahora una de las cualidades de inosuke es su enorme creatividad ya que como mencioné antes el diseño su propio estilo de pelea por lo cual le da una variabilidad de ataque realmente tremenda pudiendo llegar a desarrollar nuevas técnicas sobre la misma batalla y lo cual es una de las características más geniales de inosuke pero la pregunta es que tanto inosuke podría contribuir en una batalla contra musan siendo honestos actualmente no creo que sea de mucha ayuda ya que si es fuerte pero es demasiado impulsivo en la batalla contra la segunda luna superior honestamente no demostró la gran cosa si no fuera por la ayuda de shinobu y kanao inosuke habría sido derrotado con muchísima facilidad por lo cual inosuke si necesita un nuevo poder para lograr equipararse a musa necesita desarrollar nuevas técnicas yo creo que esa es la clave de su poder es lo impredecible que puede llegar a hacer las nuevas técnicas que puede desarrollar sobre el mismo momento y la enorme resistencia y fuerza que también tiene lo cual le da un plus tremendo en batalla no sé qué es lo que nos podría demostrar inosuke pero tengo muchas esperanzas de él creo que todavía puede dar muchísimo más y estoy completamente seguro que él fundará su propio aliento el aliento de la bestia y en un futuro será nombrado el pilar de la bestia siendo él el creador original de este estilo pero bueno esto sería todo por el vídeo de hoy honestamente me encanta inosuke como dije es mi personaje favorito es bastante genial déjenme todos sus comentarios qué opinan de inosuke qué nuevo personaje les gustaría ver en próximos vídeos y no olviden dejar su like si les gustó el vídeo suscríbanse si no lo están y ahora sí sin nada más por añadir adiós